Bárbara, ya acapararon todos los centros de misericordia como los 15 años, pero no más se pasan Si Se ha acabado el camino ya, no sé a dónde ir Ya presunto que la tristeza se hacía que me empieces a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía, tan bien era yo Y mi orgullo se empieza a encender Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca corté No quiero esta vida, no sé qué hacer Si de sola me puedo entender Hoy sé que lo amo, pero no se fue Lo deje partir No sé vivir Y si quieres vivir Quiero esta vida, no sé qué hacer Dime Dime No la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero no se fue Hoy sé que lo amo, pero no se fue Y si quieres Dime Hoy sé que lo amo, pero no se fue Hoy sí Dime 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 Gracias.